¡Wow! ¡Ahora entiendo por qué es tu saga favorita! Así es. En un mundo donde la humanidad está al borde del abismo, resulta que el más humano de todos es un perro, Coptero. ¿Y viste de dónde salen sus misiles? Sí. Espero que se mantenga fiel al libro. ¡Las chicas volvieron! Saludos. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Hola, Connie! ¡Es una gran sorpresa verte! ¡Vamos a ver una película sobre un perro volador! ¡Muéstrales, Connie! Bueno, es mucho más que eso. Muy pronto. ¡Oh, es fácil! ¿Qué? ¿Quién necesita ver películas cuando tienes... ¡magia! ¡Oh! ¡Deja de alardear, amatista! Connie me prometió que esta película es mejor que cualquier magia. No dije eso. ¡Y vean esto! ¡Llevaremos bocadillos! Mis padres no me permiten comprar bocadillos en el cine. Así que no compraremos nada en el cine. ¡Bocadillos! ¡Alimentame! ¡Olvídalo, amatista! Connie y yo vamos a comerlos en el cine. A propósito, ¿cómo llegaremos al cine? Queda un poco lejos. No te preocupes. Lo tengo planeado. Hoy viajaremos con estilo. Te presento al más lujoso medio de transporte... ¡El león! ¡El león! ¡Oh! ¡Eres un tonto! ¿Tu mascota es un león? El león es más que una mascota. Anda solo la mayoría del tiempo. ¿Lo ves? ¿Quién sabe dónde lo encontró? Vaya, Steven. Todo en tu vida es fabuloso y mágico. Lo más emocionante en mi vida son mis clases de tenis. Derecha. Revés. Remate. ¡Mortífero! ¡Vaya! ¡El tenis es genial! Bueno, inventé el último. Creo que el león dice que debemos darnos prisa. O tal vez solo bostezaba. ¡No importa! ¡Vamos al cine! ¡Allá vamos! León, quiero que nos lleves al cine. Muy bien, no me estás escuchando. No, está muy bien entrenado. Pero yo tampoco estoy bien entrenado, así que... ¿A dónde vas? ¡No entres al océano! ¿Puedes caminar sobre el agua? ¿Por qué no me dijiste que hacías las cosas que haces? ¡No! ¡Hola! ¿Estás seguro de que sabe a dónde va? ¡Tal vez sea un atajo! ¡No! ¿Lo había hecho antes? ¡No! ¡Esto es nuevo!